Este tema me cayó como anillo al dedo. A ver, suelta, suelta. Cuenta. Suelta. Bueno, yo tuve una relación de tres años con un hombre cubano. Él tiene, hoy está cumpliendo 53 años, 52 años, perdón. Yo tengo 44. Hace dos meses se fue a Cuba a visitar a sus padres. Y qué casualidad se consiguió una giletera de 23 años. ¡No! ¡No me olvida! Happy Friday, familia. Estamos en vivo en las redes sociales. Busca Enrique Santos. Aquí nos puedes ver, escuchar y también opinar. Buenos días, buenos días, buenos días. Happy Friday, everybody. Esta mañana estamos hablando de... Hablemos de las parejas disparejas en edad. En realidad, really, really, truly. El amor tiene edad. Está viral un video de una señora italiana. O es de Italia este video. Ella tiene 7'6 y el novio 19. Se acaban de comprometer. No, no, no. Y las redes sociales are going crazy. Eso me da asco, realmente. Ver una pareja así, perdón, suena feo, me da asco. ¿Por qué, Gina? Porque lo pongo de esta manera. Yo no podría ver a un señor de 76 años con una niña de 19. O sea, de las dos maneras me parece algo asqueroso que no debería de suceder esa diferencia de edad. Dicen los expertos que algo sano podría ser 10 años para arriba o para abajo. Por ejemplo, si tu novio tiene 10 años más joven o mayor, eso sería algo sano. Pero ya más allá. So, 40 y 20 is too much, como decía la canción clásica de la época de nuestros abuelos. That's too much. Ya estás buscando un hijo, un nieto, o una abuela, o una madre. Ya tienes problemas psicológicos. ¿Hay diferencia extreme en el caso? ¿Tú crees que hay diferencia cuando se trata de un hombre, o sea, una cougar que esté con un jovencito, o cuando es un viejo que esté con una jovencita? Es que la gente te va a juzgar either way. It doesn't matter. O sea, ¿cuántas veces hemos visto famoso que el hombre es mayor y la chamaca es menor? O vice versa. O es una cougar con un chamaco. Pero esto me acuerda mucho a la serie en Netflix de Ozarks. No sé si ustedes vieron. O sea, en esta última temporada, para las personas que no han visto la última temporada, o sea, el chamaco, el hermano de la chamaquita que es la actriz principal. Sí, se enamora de una señora. Él está enamorado full de una señora que fácilmente tiene la edad de... Pero que es la dueña de medio pueblo. Bueno, obviamente. Hay tres ahí, entonces, porque she's powerful y tiene billetes. Obvio, obvio, she got the money. Yo sí creo que la sociedad ve, y es como más aceptable ver los viejos con una jovencita. Y hoy en día se han modernizado las mujeres, las cougars han salido, y están ellas también, tú sabes, recibiendo sus inyecciones de Botox y de otras cosas también. Colágeno, colágeno. De colágeno de los jovencitos también. ¿Por qué no? Vámonos con Sofía en Fort Myers. Fort Myers, good morning. ¿Cómo estás? Good morning. ¿Cómo tú ves esto? Bueno, lo del video es, like, really over, like, me parece demasiado. ¿Verdad? Y, like, Gina said, es como un asco, like, uy, no. ¿Viste? Pero, pero, yeah, like, mi esposo es menor que yo, pero tenemos como, like, nueve años de diferencia. So, I mean, it's not that bad. Según los expertos, no, 10 años es saludable. Pero más de 100 años de diferencia, es como que las prioridades de las vidas son distintas, la experiencia de la vida es distinta, tu perspectiva de la vida también, todo cambia. Pero estos nueve años no han causado problemas entre ustedes dos, ¿están bien? ¿Estás contenta? Para nada, yes. Muy happy. A mí, yo tengo una hija, you know, y él la quiere, él la adora, y ella él, so, we're happy. ¿Tú te consideras una sugar mommy? ¿Una sugar mama? Hey. 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 Um, maybe. Maybe, okay. All right. Did she, uh, was, él fue atraído a ti, ¿cómo se conocieron? En el trabajo. En el trabajo. We work together. All right. Eso no fue cosa de interés o de billetes ni nada de eso, Sofía. No, para nada. Pero no eres la jefa. Thank you for calling. Gracias. En la línea de texto, 23813, dice, I like my coworker that is 61. Ella está dura. Pero el que escribe aquí en el 23813 on the text line, how old are you? Si tu coworker tienes 6'1", ¿cuántos años tienes tú? Estoy curioso. Vámonos con Lisbeth en Miami. Ella tiene 22 y su pareja 40. Oh, 40 y 22. It's her dad. 40 y 22. 40 y 22. Adelante, Lisbeth. Hi. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Y qué dicen la gente de ustedes? ¿Y cómo se llevan? Usted me va a matar. No. Tengo un viaje a Cuba. Lo conocí. Qué rico. So he lives over there and I'm trying to bring him over here. We have a daughter together. She's going to be six months. Wow. Espérate, espérate. Y todo bien. Fuiste a Cuba. Lo conociste allá. Te embarazaste allá de él. Tienes el baby de él acá. It's like 90 day fiancé. Y estás trabajando para... It's the 98 Cuban fiancé. Hombre, I don't send them money. I don't know. Pero este show se puede llamar en vez de 90 day fiancé, 90 day refugee. Oh, Enrique. This is cute. Ahora, ¿qué tiene? ¿Qué tiene este hombre de 40 que no te da un hombre de, tú sabes, de tu edad? De veintipico. Cuidado lo que pregunta, Enrique. Ay, chapeado. Madurez. Madurez. ¿Te gusta? ¿Te gusta el hombre duro? Digo, maduro. Maduro. Yes. All right. That's cool. Y él, obviamente, le encanta la carne fresca. Y es que, mira, hay personalidades, por ejemplo, que quieren ser el maestro en la relación. Y hay otro que quiere ser el estudiante. Show me. Por ejemplo, yo no podría estar con una pareja más joven porque no me gusta ser la maestra. A mí me gusta aprender. Sí, ajá. Alguien que admire. Como la movie, Fifty Shades of Grey, ¿no es? Ahí. Fifty Shades of Gina. Fifty Shades of Marques. Right. Sí. ¿Y tú qué tal, Enrique? Julio, qué malo. No, no, olvídate. Espérate, repíjalo. No, pero no me lo tires a mí. Escucha lo que dijo Julio. Sí, que él te disparó a ti. A ver, repíteme eso tú, bigotón sin... ¿Qué? ¿Qué? Ah, déjame tomarme la pastilla. Sí. Exacto. Con dos, dos. Tómate dos. Vamos a lo mejor con música. 844. Yes, Enrique. Venos llamando a muchas personas en línea. Henry en Boston dice que no hay edad. Lázaro en Miami también dice que tiene una amistad que tiene diferencia bastante y queremos hablar de eso. ¿Cuál es la diferencia de edad más grande entre las personas que están escuchando en este momento? Estamos hablando de las parejas disparejas en edad, ya que hay una italiana que se ha comprometido. Ella tiene 7'6 y el novio 19. Y referente a la línea de texto, my coworker 61 es una dura y este tipo tiene 34. Él tiene 34 y la coworker 61. ¡Wow! ¡Ese es 6'4! Está siguiendo con Senior Citizen. ¡Free coffee at Denny's! Por acá en la línea de texto, un tipo que tiene 20 y pico de años se enamoró de una señora que está en un nursing home. No way. No way, bro. La va a visitar y que le hace masaje. Esta tarde va para allá con un bote de vaselina para ponérselo en las piernas y darle masajito. Porque tiene problemas de circulación. Mientras la cuide, ¿verdad? Claro. ¿Quiera? Claro. Ese escribió ahí, creo que Fer. Fer. Fer, ¿te gustan las tembas? Fer, ¿le está dando masajito a unas? My community service hours. Good boy, good boy. Julio. Dime. ¿Nunca estás enamorado de una temba? No, ¿cómo se le dice a los tembos? Ah, sí, a los tembos. A los tembos soy yo. Ah, no. Pa' tembo yo, pa' tembo yo. Oye, pero déjame decirte, Enrique. Que hola. Y tengo muchas personas en línea. Sí. Que, bueno, ya tú sabes, te he escuchado, no, no, la diferencia de edad no importa. Sí importa, porque hay personas en la línea que dicen que han tenido una diferencia de edad y no funciona por la razón que cada persona quiere algo diferente. Claro. Digamos, si una cuarentona ya tiene sus hijos y el chamaco tiene 20 y quiere y ella no quiere, entonces, ¿qué? Es decir, tú vivas tu vida y luego alguien joven quiere empezar, ¿sabes? No. Quieren empezar su vida y tú no puedes. No, estoy terminada. Yo no estoy diciendo que no funcione una relación cuando hay mucha diferencia de edad. Sí, puede funcionar. Depende de las personas y la diferencia de edad, obviamente. Pero en su gran mayoría, la gente lo que busca en una diferencia de edad es una experiencia, como pasar el momento, tú sabes, tienen una cosquilla, curiosidad, pero la mayoría de la gente que se mete en una relación seria, cuando hay una diferencia de edad muy, muy, muy grande, muy dispareja, no funciona. Vámonos con Maribel. I'm sorry, Gina, go ahead. Ella no tiene hijos y él ya tiene seis hijos. Ella va a querer en un momento ser mamá. O sea, ahí va a ser problema. Eso es uno de los, ¿sabes lo que I'm saying? O igual, si tú tienes 50 y pico y tu novio o novia tiene 20 y pico, y ellos quieren ir a una discoteca y ya a los 50 y pico, 60 y pico, ya tú has pasado por tu época de discoteca y te cansan. Has bailado bastante salsa. There you go. Ahí está. You know what I mean? Maribel. En Miami. Buenos días, Maribel. Te escuchamos. Hola, baby. ¿Qué tal? Hola, Enrique. Buen día. Buenos días. Bueno, yo estuve, ya no estoy casada. Estuve casada con un hombre mayor, 16 años mayor que yo. Damn. Yo tenía 19 años cuando lo conocí y en el momento decía yo que estaba enamorado, pero nada que ver. Eso era simplemente, como tú dices, la curiosidad, el baby, el sexo, la cama, aprender, pero más nada. No funcionó. Por eso mismo no funcionó. Creo que duramos casados como dos años. Solamente. Tengo un hijo de 15 años con él. Es lo único bueno que me dejó ese matrimonio. Wow. ¿Y qué fue el detonante? ¿Qué fue el detonante después de esos dos años que dijiste esto no va a funcionar? Bueno, yo tenía 21 años y yo quería salir porque había empezado demasiado rápido. Es lo que te digo. Ella quería salir y él no. Exacto. Pero también hubo un detalle muy importante. Yo nunca, yo no viví con mi papá nunca jamás en la vida. Y cuando yo lo conocí a él, como que quería reemplazar en un cierto punto, no sé, su compañía, no sé. ¿Ves a la imagen paterna en esta pareja? Y esto pasa mucho. Se ve muchos casos donde las mujeres buscan en su pareja inconscientemente a veces personas que se parecen a sus padres o que le recuerdan a sus padres. O en el caso de Maribel, porque su padre estaba ausente, encontraste como un father figure, una figura paterna. Y gracias, Maribel. Vámonos a Boston. Ahí está. Henry. Buenos días, Henry. ¿El amor tiene edad, Henry? Julio, put me on hold, Julio. Julio, put me on hold. David. All right. Ahí está en hold. Henry. No, no, no. Se fue, Henry. Vámonos con Lázaro. Ah, espérate. Hello, Lázaro. Dímelo. Sí, adelante. Igualmente, mi hermanito, en tu opinión, ¿el amor tiene edad? Mire, el amor tiene que tener edad, digo yo. Pero déjame hacerte que yo tengo una amistad. Ella es amistad mía. Tiene uno, se casó con un señor que le dobló la edad. El señor tiene una hija de la edad de ella. Y yo no le digo a la gente, yo le digo, oye, ¿está en la línea ese hombre depredador? O para mí que es un trastornado o algo, porque ¿cómo va a conseguirse una pareja de la edad de tu hija? ¿Ya me entiendes? Oye, hay que tener juicio en la vida. Oye, Lázaro, eso me pone a pensar también. ¿Quién está escuchando en estos momentos que tiene un padrastro o una madrastra de la misma edad de ellos? Que nos llamen, 844, Yes Enrique. If you're mother, if you're, what would it be your mother-in-law? ¿Estará despierto Marc Anthony ahorita? Your stepmother or stepfather. If your stepmother or stepfather is your same age, call us, 844, Yes Enrique. Vámonos con Marc Anthony en Boston. Buenos días, Marc. ¿Está listo para el concierto, Marc Anthony? Buenos días, Marc. ¿Cómo estás, muchacha? Buenos días. ¿Estamos bien? No, that's not, Marc. ¿Qué pasa? Hablando de diferencia de edad, ahí tenemos a Marc Anthony. Adelante. Oh, I never thought, I never thought that would ever came out of your mouth. Oye, es del dicho ese que dicen que para el amor no existen edades, verdad, pero si para el amor no existen edades, yo creo que para el interés menos, porque, concho, en verdad, es una diferencia muy grande entre 19 a 70 y pico. Yo creo que hay diferentes estilos de amor, ya esa edad, tú lo que tienes amor es como por tu abuela o algo así, en verdad, y tú no sientes en el fondo de tu corazón amor por nadie, así a esa edad. Y aparte también el bullying que te deben hacer tus familiares y tus amistades también, oye, pero estás saliendo con tu abuela, ¿quién es ella? Mira que abuela es más linda. La gente se va a burlar de ti también, ¿no? La envidia viene de las mujeres. Perdón, pero la envidia debe de venir de las compañeras de esta señora de 76 años que están viendo, oye, estás saliendo con un repa o qué es la edad de tu nieto, ese es tu nieto. Y los panas del chamaco, oye, la tipa sigue viva. ¿Qué le van a regalar? ¿Un tanque de oxígeno para las navidades? A ver, Marc Anthony parece que te quiere disparar, Gina. A ver, ¿qué pasa? Y ella ha soñado contigo, Marc. Pero con el que canta. Y voy a decir, Gina, no te duermas mucho porque cuando yo conocí a mi esposa, yo le llevaba ocho años y ella decía que no iba a estar con un chamacito menor que ella y ya llevamos once años juntos, o sea que... Tú eres ocho años mejor. Dicho por el Marc Anthony del género urbano, porque este salsero no es. Y yo pensé que Marc, que tú le ibas a disparar a Gina, pero Gina se ha estado fijando en los más jóvenes recientemente, le está dando muchos likes a Maluma y eso, yo creo que está cambiando. Bueno, uno puede ver. Una cosa es guerrero, tres veces. Pero cuando baje para Miami, paso por el estudio por ahí. Mándale un DM, mándale un DM a espaldas de tu esposa, Gina Ulmos en Instagram. Gina Ulmos en Instagram. Si es boricua, no, por favor, las boricuas son fuertes. Sí. Y Gina ya ha tenido... Yo ahí no me meto. Es que Gina ya ha probado con boricua también. No, no. Su ex esposo es puertorriqueño. No, Gina no está... No, no escuchaste lo que dijo Gina. Sí, sí, she's scared of her... She's scared of the woman, not the dude. Las boricuas son fuertes. Ay, Dios. Buenos días. Si nos acabas de historizar esta mañana, estamos hablando de la diferencia de edad. Hay una pareja italiana que se ha comprometido. Ella tiene 7'6 y el novio 19. Candela, buenos días. Buenos días. Un joven de 19 años le propuso matrimonio a una italiana de 76. Está viral ahora en las redes sociales. Muchas personas hablando de esto esta mañana aquí también. En 844, yes, Enrique, vámonos con Brenda en Tampa. Brenda, good morning. Hola, cariño. Hablando de las parejas disparejas en edad. Good morning. Mira, yo tuve una relación. Lo conocí a él cuando él tenía 21 años y yo tenía 30. Y todo fue color de rosa. De hecho, tenemos un hijo. Y nos dejamos porque ya cuando tenía 40, yo ya era vieja para él. Y entonces él se buscó una niña. Ok, ¿qué pasó con Shakira y Piqué? Una niña, más joven. Exacto. Es lo que te digo. Puede ser un tiempo de hoy, qué bueno descubrirnos entre los dos. ¿Qué pasó con Shakira y Piqué? Se llevan 10 años. Ella 45 y él 35. Yeah, it happens. Vámonos con Josbel en Fort Myers. Buenos días, Josbel. Good morning, good morning. Good morning, bro. Very good. Hey, man. Yo tengo, bueno, yo tengo 32 años y mi papá tiene 52. Y la esposa nueva de mi papá, tiene 25 años. No, no. Your daddy's a sugar daddy. La novia, no, espérate. La novia de tu padre casi puede ser hija tuya. Oye, yo sé lo que es. No, hija de él. Casi hija tuya. La diferencia entre tú y tu papá y la razón por la que esa niña de 20 y tantos años no anda contigo es porque tu papá tiene mucho más dinero que tú. Claro, porque esto no le pasa a la gente para más. Esto no pasa. Cuando tú no tienes dinero, this doesn't happen. Esto es, o la jeva tiene dinero, o el tipo tiene dinero y el otro está buscando interés. Mira, esta pareja del chamaco con la vieja, esa vieja, él tuvo que haber enterado de que el güey de ella tiene un billete. Y él dijo, güey, vaya, vamos a coronar. I love it. Josbel, aprovecha que hay especiales en Legoland este fin de semana para que lleven a... Halloween's around the corner. La novia de tu papá. Vámonos con Kendri. Buenos días, Kendri. Hola, muy buenos días. Good morning. Felicitados. Igual, gracias. Mira, este tema, este tema me cayó como anillo al dedo. A ver, suelta, suelta. Cuenta. Suelta. Bueno, yo tuve una relación de tres años con un hombre cubano. Él tiene, hoy está cumpliendo 53 años, 52 años, perdón. Happy birthday to you. Yo tengo 44. Hace dos meses se fue a Cuba a visitar a sus padres. Y qué casualidad se consiguió una jinetera de 23 años. Amor, mi amor, mi amor, mi vida. Ok. Lo sube con las redes sociales. La mujer lo etiqueta. Lo sube con todas las fotos. Pero cómo tú sabes que es jinetera, cómo tú sabes que es jinetera. No, mi amor, mi amor. Si duró 10 días en Cuba y el primer día estuvo con él, estuvo con él, tú me dirás que... Ay, ay, Dios. Ok, Moralesa. Estás hablando de una mujer herida. ¿Ya la trajo para acá o está en el proceso de traerla? Y te la va a poner ahí de vecina tuya. No, no, no. Y lo va a dejar seguramente. Lo va a dejar en cuanto... Él tiene tres hijos de la edad de la mujer. 20, 22, 22, 20 y 21. Pero mira que viejo viva. Búscate tú. Búscate tú a un joven. Mira, aquí está Fer. Aquí te tengo a Fer. Aquí te tengo a Fer, que es parte de nuestro show, que es jovencito. A ti. Qué lindo. I like my cougars, too. Dale, ponla en hold, ponla en hold, que vamos a empatar a... Vamos a empatar aquí a Fer con la cougar. Con la cougar. Sigo opinando en las redes sociales. Enrique Santos, buenos días. Luis Fonsi, no se pierde a Choose My Lady. Y escucha las noticias locas de Choose My News. Choose My News. En el show de... Enrique Santos. Te lo dice Luis Fonsi.